Saludos amigos, hoy domingo 9 de junio, aquí estamos en el rancho de cría, vamos a ir a ver una vacona que ya tiene una cría ahí al pie, vamos a ir a ver que tuvo en esta ocasión, desde aquí se puede apreciar que ya estaba de pie el becerro, la becerra, vamos a ver que fue y que todo esté en orden, vamos a cambiar la toma y mostrarles las imágenes. Cabe mencionar que el día de ayer tuvimos una muy buena tormenta, pero pues a pesar de eso amigos el terreno está muy seco, está muy partido, aquí en esta parte tenemos alfalfa y vean ya está aventando la flor, que tanto hace que cortamos aquí, no hace ni 25 días y ya está bueno para cortar, ya está listo. Aquí andan los perros buscando liebres, les gusta mucho seguir las liebres, las ratas y hacen un trilladero. Pues desde aquí se puede ver que es macho amigos, machito, ahí está, qué hermosura de ejemplar, qué chula, a ver, qué vacona es, la 2022, a ver, vamos a ver qué vaca es, 14J, es la 14J, un excelente ejemplar, excelente aporte, genealógico, de genética, excelente pedigrí, soporte genético, impecable amigos el de esta vaca, una de las mejores, una vaca de rancho el 3, de nuestro amigo Manuel, allá en San Miguel de Allende, perdón, Guanajuato. Y aquí está una cría amigos, vamos a ver qué es, yo le veo cuerpo de macho, pero vamos a ver, ah, chiquito, ahí están las chichillas, canijo no se le ve, bendito sea Dios amigos, una becerra, bendito alabado sea Dios, una hembrita más, vean nada más, qué chulada de imágenes, alabado sea el Señor Jesucristo, así es amigos, una hembra de excelente soporte genético, hija de nuestro semental, hija de nuestro toro, y nieta del toro, Rexysmile Custom Made, 505G, excelente hembra amigos, excelente hembra, sin duda alguna, estoy muy contento, yo lo esperaba tanto, esperaba tanto que fuera hembra, el año pasado tuvo un machito, tuvo un becerro que se vendió para semental, se vendió chiquito, de 5 meses me lo compraron, para Querétaro, loma bonita, vean nada más, qué chulada de imágenes amigos, el lubre que está desarrollando la vacuna, vean, cada parte que tiene, pues va mejorando el crecimiento, la producción de leche, ahí están las imágenes, ni parece recién nacido amigos, vean nada más, qué chulada, una hermosura, ejemplares completamente chicos, completamente sanos, no sufren al nacer amigos, estas criaturas, no sufren, al pasar por el canal de parto, no se estresan igual, que otras razas cárnicas europeas, que son muy gruesos, de pecho, de cadera, vean, muy delgadito, eso amigos, lo heredan, a los hijos, a las crías, lo van heredando, entonces, fue una causa, de las cuales, elegí yo el angus, total facilidad de parto, vean, ahí está la obra de la vacuna, dos partos, dos partos, y vean qué chulada de obre, vamos a enfocarla, ahí está amigos, ya parece que ya mamó una chichi, ahí se ve exprimidita, al parecer ya estuvo, calostriándose, y pues aquí está el resultado amigos, de todo el trabajo, el esfuerzo, esta vacuna, está pariendo, poquito antes, o mejor dicho, está pariendo poquito después, de los 12 meses, del parto anterior, no acabaló el año, faltarían unos 10, 15 días, para que fueran los 13 meses, entonces, está dentro del margen, está dentro de los números, positivos, que buscamos aquí en el rancho, números, verdes, excelente fertilidad, para su segundo parto, la vaca está en muy buena condición corporal, como podemos ver aquí, en el video, en pantalla, es una vaca, muy joven, es una vaca, que pues la verdad, admiramos mucho, por el pedigrí que tiene, la descendencia, ella es, de un parto gemelar, nació ella, y otra vacuna, otra becerra, lo vamos a pesar, pero no pasa de, 30 kilos, no, no la exagero, ahí está bien sanito, lo vieron de pie, ya mamó, ya se le ve una, una teta, ahí está, la de este lado de adelante, ya está exprimida, y ya nada más, que arroje la placenta, es lo que falta, ya se puso el becerro de pie, ya mamó, ahí está descansando, se tiene que educar, se tiene que adaptar, al cerco eléctrico, aquí está el cerco eléctrico, todavía no las paso al pasto, entonces, desde recién nacido, se enseñan, se enseñan a, respetar el cerco eléctrico, se dan sus descargas, no les pasa nada, no, no les va a quitar la vida, no se van a quedar pegados, si les dan sus descargas, pegan su bramido, y lo van conociendo, van experimentando, el mundo exterior, fuera de la vaca, pues bien amigos, para mí es un gusto, compartirles estas imágenes, porque, pues me siento muy orgulloso, de que mi rancho, esté trabajando, no es un rancho grande, los que me siguen, en mi canal de YouTube, saben que no es un rancho grande, no es un rancho, de 50, 100 cabezas de ganado, no, no, es poco ganado lo que tengo, pero pues tratamos de tener calidad, y sigue, como dice el dicho, sigue la mata dando, seguimos trabajando, hemos tenido bajas, pérdidas, ustedes saben que se me han muerto, vaquillas, cargadas, se me han muerto crías, becerros, se me han muerto, becerras también, entonces, aquí seguimos, trabajando, no hay de otra, así es esto de la ganadería, se gana y se pierde, vamos a sacar la foto, de la portada, del video, a ver que les parece esta, ahí está, vamos a tomar esta foto, para la portada del video, una cría más en el rancho, vaca, 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 amigos, su servidor Alejandro Lizondo, sigue en la chamba, seguimos visitando ranchos, entregando animales, ejemplares, pastura, y me gustaría hacer un próximo video, para, pues darles algunos consejos, deben de saber, que la mayoría de las personas, que me siguen, que me contratan, que me buscan, para los tratos, pues están en Estados Unidos, están allá echándole ganas, viviendo el sueño americano, sacrificándose, privándose de muchas cosas, para hacer algo amigos, en, en México, sus países de origen, entonces, me gustaría en un próximo video, darles algunos consejos, porque veo ranchos, que siguen fracasando amigos, veo ranchos que, pues las personas, los dueños, tienen toda la buena intención, de adquirir genética, de comprar pastura, tienen toda la buena intención, de que trabaje el rancho, que sea, redituable, y no, no es así, no pasa eso amigos, entonces, en un próximo video, les voy a manejar, información, que espero les sirva, y, lo lleven a la práctica, más que nada, aquí ya estamos, levantando las, las becerras, aquí está una becerra, vean que chulada, déjenme adelanto, a ver si puedo, mostrarles, estos ejemplares, ahí están, vean que chulada, de ejemplares, aquí las traigo, con las vacas, muchos, ya no toman leche, a excepción, aquel, más chiquito, que está allá al fondo, pero, pues bien amigos, aquí seguimos, al pendiente, de sus comentarios, de sus dudas, de sus palabras, de cualquier tipo, de consulta, aquí estamos, al pendiente, esperando, contestarles, lo más pronto posible, les repito, gracias a Dios, que tenemos, muchísimo trabajo, no paramos, ni un solo día, pues hoy es domingo, y aquí estamos, con este video, mostrándoles, las imágenes, vamos cerrando, la carnicería, y a checar aquí, el ganado amigos, déjenle espacio, aquí nada más, por último, la foto de, del papá del becerro, que nació el día de hoy, vean nada más, que animalazo, ahí está, ahí está el chaparrito, vean, no tiene mucha altura amigos, pero es un animalazo, está heredando, crías chicas, crías que están desarrollando, durante los primeros, meses de vida, de manera muy, eficiente, comen poco, y hacen muchos kilos, ahí está el toro, hijo, de Red Six Mile, custom made, un animalazo, que Pancho, que pasó, que pasó, quieto, 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 como ven a mi, torazo amigos, me gusta presumírselos, porque, pues es un, un animal que quiero mucho, y aquí lo tenemos, bien consentido, está consentido, está sobrado el canito, está sobrado, acaba de agarrar, dos vaquillas, en días atrás, en días pasados, y, pues sigue trabajando, él, aquí en el rancho, el consentido, ahí está, no vas a, no vas a copiar, no vas a copiar, se chiquea el canijo, ahí está amigos, nos vemos en un próximo video, voy a hacer, todo lo posible, por compartirles imágenes, que tengo pendientes, material, que no he subido, que no he editado, no alcanzamos amigos, la verdad que no, no alcanzamos, pero aquí estamos, al pendiente, saludos, y nos vemos, la próxima semana, con un video nuevo, saludos.